Bienvenidos a la reflexión del evangelio del día de hoy. Lo haremos por medio del evangelista Juan, capítulo 15, versículo 26 en adelante. Cuando venga el defensor que yo les enviaré del Padre, él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no fallen. Bien, los expulsarán de las sinagogas, incluso más llegará un tiempo en el que los mate pensará que está dando culto a Dios. Y eso lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Esto se lo digo para que cuando llegue su momento se acuerden que yo ya se los había dicho. De hecho, no les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. La experiencia de la vida cristiana es una experiencia donde no nos está llamando a quedar bien con todos. No es una experiencia donde tenemos que buscar honores, privilegios, sino es una experiencia que nos invita a dar respuestas, sino que es una experiencia que nos invita a que cada día nos atrevamos por ser mejor. Es una experiencia donde tenemos que buscar la coherencia con lo que Dios quiere y espera de usted y de mí. Es una experiencia entonces, no para caer bien a todos, no para andar buscando conveniencias, sino para realizar lo que Dios está esperando de ti y de mí. Que algunas veces vamos a caer mal, que algunas veces nos van a dar alagos, pero ni lo positivo lo tiene que engrandecer a usted, ni lo negativo tiene entonces también que desmotivarle. No es entonces ni para que nosotros nos engrandezcamos, busquemos fama, poder, ni tampoco para que cada uno de nosotros andemos entonces pretendiendo buscar puestos y lugares a través de esta tarea. Si no, para hacer lo que en conciencia y coherencia sabemos que estamos llamados, atrévete, vale la pena. Gracias Padre, en tu amor misericordioso que nos das en Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y porque también es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones. Feliz día a usted. Amén.